Rumba, rumba blanca, cuánto quiero a mi Cuba, bella voz, volverá a ver. Muy buenas noches, estimados televidentes. Bienvenido una vez más a este su programa, Grandes Leyendas Musicales, donde tratamos de traer la historia de estos grandes músicos y cantantes de Cuba y de otros países de América Latina. Y hoy conmigo tengo varios músicos, grandes ligas todos. Vamos a empezar por el Nelson Padrón, el primero. Tengo a Mandito Romeo, tengo a Mel Barroso. Y vamos a hacer, con ellos tres, vamos a hacer la historia de Felipe Dulzayde, uno de los grandes músicos que Cuba ha dado, pianista, compositor, director de los Jopis Dulzayde y de los armónicos después. Flaco Padrón, como te dicen, bienvenido a mi programa. Bueno, gracias por invitarme al programa tuyo. Yo lo veo, yo lo veo cuando tengo oportunidad. Qué bueno, gente como tú, grandes artistas, que es Dromes de Sábado Gigante, ¿no? Sí, hace 24 años. Hace 24 años que no todo el mundo puede durar 24 años en un lugar así como... Bueno, gracias a Dios. Hemos tratado de hacer el programa antes con Paquito y Chavarría, pero nos cuesta mucho trabajo traer a Paquito. Uy, yo lo sé, hace rato que estamos en eso. En eso, pero de todas maneras vamos a comenzar contigo. Tú naces en La Habana, ¿no? En Regla. En Regla. Exacto. En Regla y Guanabaco. En Regla. En Regla. Ok. Tierra de Arcaño, Tierra de Roberto Faja y muchos de los grandes músicos. Claro. ¿De qué edad comienza tú en la música? O más o menos, ¿cómo tú entras en la música? Yo creo que desde que nací, yo creo que. Desde que nací. ¿Cómo escojiste tú la percusión? La percusión, bueno, cuando, como ha pasado con muchos percusionistas desde que era chiquito, empezamos con las... o empecé con las latas, con las latas de melocotón y todo eso. Y me acuerdo que estaba el programa con el vibrafonista Calonge y el trío América. El trío América. Yo tengo que... A eso de las cinco de la tarde tenía un programa en radio, como era, en Unión Radio, algo de eso. Radio García Serra. Radio García Serra sería... Bueno, el caso es que yo siempre lo ponía y con las latas de melocotón, pues entonces... Te ponías a acompañar a ellos en el radio. Entonces, después, claro, se le cortó la parte de arriba de la lata y entonces conocí a un muchacho que trabajaba en la tenería y me empezó a traer cuero. Pero yo estoy hablando de que conocí a muchachos de la escuela, porque éramos... ¿Era muchacho de la tenería? Sí, sí. Que conocí a alguien de la tenería y entonces aprendí a poner los parches ahí a la... A las latas de melocotón. A las latas de melocotón. ¿La grande o la chiquita? Porque había una bastante grande. No, no, había una, la grande para usarla como la hembra de mongoyo y otra más chiquitita. Ok, exacto. O sea, y ahí empezaba y lo calentaba. Había veces que olía más mal, porque había veces que era... Recuerdo que una vez me trajeron una... Los cueros que me trajeron eran de... No sé cómo decirlo, los scrotons del toro. ¿Se puede decir de los huevos del toro? ¿De los huevos del toro? Claro que lo puede decir. Ok, era de los huevos del toro y cuando lo calentaba, la verdad que todo el mundo se daba cuenta que... ¿Qué eran de los huevos del toro? Pero bueno, eso solo sucedió una vez. Pero mi padre, mi padre no era músico. El que era músico era mi tío, hermano de mi padre, el audio padrón, que era concertista de guitarra español. Y entonces, mi padre nunca quiso que yo estudiara guitarra, porque decía que iba a terminar, terminando, tocando en las bodegas. Una cosa, mi padre era isleño, puro isleño. Imagínate, yo de español. Que me hubiera gustado mucho haber tocado la guitarra. Es un instrumento que me gusta. La tengo y puedo hacer especies, pero yo nunca puedo tocar la guitarra. Y entonces, sin embargo, mi padre me fabricó un redoblante. Mi padre me hizo un redoblante, me lo hizo. Y también me hizo una flauta de metal. Mi padre, sin ser músico. Qué guapo. Para que tú... Es más que esa flauta, Luisito allá, la que en paz descanse, me dijo que él la tenía. Antes de yo irme, parece que como que nosotros en un momento grabamos algo, algo y yo la tenía conmigo, sí, yo se la digo, algo de eso, algo pasó. Cuéntame ahora. Y eso es. Tu primer grupo así, semiprofesional o profesional, donde tú entras a tocar. Bueno. Allí en Regla también. Bueno, sí, ahí formamos un grupo que se llamaba el Conjunto Ultramarino en Regla. Ultramarino era. Nelson Arocha en el piano. Ah, Nelson Arocha, que después dirigió la Reversa. Exacto. Estaba José García, que era Cuco, que también estuvo con el rumbo a Mana, tocando el bajo después de eso. ¿Serán buenos todos? Sí, Roberto Bofil en la tumbadora. Sí, de ahí salimos, tú sabes, ellos, ellos, claro que no los he visto más nunca. Claro, porque tú viniste para acá y ellos se quedaron. Entonces íbamos a la Radio Cadena Mana y entonces ahí conocimos a todos los, bueno. Todos los grupos que iban, me imagino, ¿no? Por supuesto, es más que recuerdo que ahí mismo conocí a Paquito, a Paquito Chavarría. De verdad. Porque él estaba en otro grupo y ahí nos conocimos y ligamos uno con otro. Y te cayó bien porque es un tipo muy... Bueno, de ahí, de ahí, como a mí me gustaba de la manera que él tocaba y parece que a él le gustaba también la manera que yo tocaba, entonces hicimos... de ahí empezamos la amistad. Ok, bueno. Pero te estoy hablando de momento, Paquito... Sí, sí, eran unos muchachos ustedes. Bombachos. Sí, regresamos dentro de unos minutos. La primera vez te vi, la segunda te busqué, la tercera te besé, sin pensar quererte de verdad. Ahora que eres mía, me siento tan feliz, que jamás me apartaré de ti. ¡Gracias! 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 Bueno, regresamos a nuestro segundo segmento aquí con Nelson Padrón, más conocido por el FLAG, un gran percusionista y miembro del grupo de Felipe Dulzayde. Vamos a hablar, después de este grupo que nos quedamos hablando, que ustedes tocaron, cómo tú te tropiezas con Felipe Dulzayde. Porque tenemos un segmento más o menos para poder hablar sobre tú. Bueno, con Felipe ya, ya yo estaba tocando con diferentes, hacía rato, con diferentes grupos. Mencióname algunos de ellos. Senen Suárez. ¿Estabas con Senen Suárez? Sí, también que estaba en la CMQ, hacía muchas grabaciones en la CMQ. Bueno, primero me llamas Felipe, exacto. Pablo Ocano me llama. Pablo es el que te llama. Mira, Felipe Dulzayde quiere que para que estés con nosotros, que vamos a formar el grupo ahora, nuevamente, un grupo. Los armónicos, ¿no? Un tipo instrumental que entonces eran los armónicos. Y yo, claro, enseguida lo acepté. Empezamos a trabajar en el Parisien del Hotel Nacional. Imagínate, nice place. Me encantaba. Un lugar precioso, con la alfombra aquella roja. Entre eso y la música que hacíamos, pues, entonces, la verdad que me sentía... ¿Quién era la cantaña? En la gloria. ¿Doris de la Torre? No, Margarita Rollero. Oh, Margarita empezó antes que Dori. No, Dori empezó antes que Margarita. Exacto. ¿Cuál de las dos es mejor? Sí, las dos son las margaritas. Es fenomenal, sí. Pero cuando yo empecé a trabajar era Margarita la que estaba cantando. La que estaba allí. ¿Y quién más? Estaba Pablo Cano en la guitarra. Estaba Pablo Cano, estaba José Franca en el bajo. En el bajo, José Franca, la sé quién es también. Y entonces, bueno, Felipe y estaba Eddie, el hijo de Felipe, que también tocaba. Eddie Dulzay. Eddie Dulzay, que tocaba el salsa, el vibrafón. El vibrafón. Cantaba, aunque a él no le gustaba nada de eso, pero bueno. ¿Cantaba bien? Bueno, sí, nosotros los que los... Cochi te puedo hablar de él, mejor que yo, la hermana. ¿Y Felipe en el piano? ¿Y Felipe en el piano? Bueno, Felipe llegó, para mí Felipe fue como un padre para mí. Sí, para todos aquellos que desconocen, el primer grupo era los Yopis Dulzay. Eran los Yopis Dulzay, sí. Sí, los Yopis Dulzay que se unen y entonces después se separan y se crean los armónicos. ¿En qué año fue eso? Más o menos, ¿te acuerdas? Bueno, cuando yo entré en el grupo era en el 60, creo que fue, en el 60. En el 60, porque ya yo estaba tocando anteriormente también con Carlos Barbería en el Habana Hilton. Vamos a hablar de Felipe. Ustedes comienzan en Riviera, ¿no? No, no, no. ¿Dónde comienzan? El Casino Parisien. Sí, pero después se fueron para Riviera. Sí, después, sí. Porque todo el mundo que yo le menciono a Felipe de Usage te menciona las noches en el Riviera. Sí, porque claro, empezamos en Riviera cuando estaban ya, pero ya estaban quitando el Casino. Recuerdo que fueron los últimos días que existía el Casino en el Habana Riviera. En el Riviera. Hay una anécdota que yo sé que Ahmed Barroso me lo recordó ahora, que Felipe de Usage me aguantaba a mí demasiado, demasiado las cosas que yo le hacía. Yo siempre llegaba tarde, yo siempre llegaba tarde. Y un día ya llegué demasiado tarde, más tarde que todos los días anteriores. ¿Qué reañó? Y Felipe estaba tocando y Felipe tenía una cara muy seria, una cara que impidaba respeto. Y me mira para el lado, en lo que yo me sentaba en los tron, me mira para el lado. Y cuando se termina el número me dice, ¿y ahora qué te pasó? Y entonces yo no sabía qué decirle, y le dije, la lancha se ponchó. Porque yo venía de regla, pero no era que la lancha se había ponchado, no, era otra cosa. Pero se me fue que la lancha se ponchó. Y el dibujo se habrá muerto, ¿no? Y claro, y de ahí se empezaron a reír todos ellos y todos y todo. Yo quería mucho a Felipe. Como músico, tremendo músico. Es uno de los que comienza la influencia mexicana en la música cubana, uno de los primeros jazzistas. No, no, Felipe, era increíble tocar con él las ideas, como él las quería y las lograba, como las desarrollaba. Muy influenciado por George Sheeran, que era su favorito. Exacto, el timbre ese que a uno le gustaba. O sea que yo estaba, de mi parte, yo estaba contentísimo de estar tocando con Felipe Dulzay de ese tiempo. A mí nunca se me olvida. Qué bueno. Bueno, hemos llegado al segundo segmento de, hemos terminado el segundo segmento aquí con el Flaco Padrón. Ahora vamos a ir, es muy fácil, un bolero que compone Felipe Dulzay de, y lo van a ver con los Jópez Dulzay en la CMQ. Y tengo entendido que era Emilita Dago la que está de presentadora. Así que nos vemos dentro de unos minutos. ¿Por qué eres tan serio, Felipe? Sí, claro, sé, de nacimiento. Ah, de nacimiento, entonces no tiene remedio. ¿Sérico? Se llama, es muy fácil el bolero, ¿no? Es muy fácil. Desde ahora felicito al autor. Gracias. Es muy fácil de decir, porque es una realidad, que de tanto contemplarte, a nadie puedo mirar. Nada debes pretender, todo te lo he dado ya. Y de darte tanto y tanto, nada más te puedo dar. Si me pides sacrificio, imposible de ofrecer, te diré que por ahora, nada más se puede hacer. Es muy fácil de decir, porque es una realidad, que de amarte como te amo, ya no puedo amarte más. No puedo amarte como te amo, ya no puedo amarte como te amo. Música Si me pides sacrificio imposible de ofrecer te diré que por ahora nada más se puede hacer Es muy fácil de decir porque es una realidad que de amarte como te amo ya no puedo amarte más Música 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 Bueno, regresamos precisamente aquí con El Flaco Padrón y ahora con Amandito Romeo, los dos, grandes músicos, tocaron con Felipe Dulzay. Y antes de mi próxima pregunta, déjeme decirle que El Flaco Padrón, hace cuántos años, Flaco, te dieron el premio de Latin Jazz? Esto fue en el 2007. En el 2007, muy poca gente ha concebido este premio. Así que se imagina. Y lo dio el Latin Jazz in USA, que dirige Iván Acosta. Así que ese es un gran premio que detalla el tipo de músico que tú eres. Amandito, tú vienes de una de las familias más prestigiosas musicalmente de Cuba. Honrosamente. Honrosamente. Bueno, ¿tú eres primo o sobrino de Amando Sequeira? Primos, somos primos hermanos. Sobrino de... Sobrino de Senaida. De Senaida. Y prima hermana de Senaidita. Ajá. Y de Amando, tus tíos. ¿Quiénes son tus tíos? Mis tíos son Mario Romeo, Rubén Romeo, Senaida Romeo, Ernesto Romeo. Primo de Gonzalo Romeo también. Primo de Gonzalo. De Gonzalo, que vive en México, sí, pero es hijo de Rubén. De Rubén. Guau, es que son tantos los... Héctor Romeo, Cardenia, Rubén, todo mundo. Es increíble. Yo estaba leyendo tu resumen y me llamó mucho la atención de que tú no comenzaste como vibrafonista, sino que... No, yo era baterista. ¿Tú eras baterista igual que... Igual que... Igual que... Igual que... Bueno, igual... No. Igual no, porque como el señor es poco, ¿eh? Mi sueño siempre fue ser igual que el Flaco. El Flaco fue el que me inspiró a mí... ¿De verdad? ¿Cómo no? ¿Ustedes se conocen desde qué año? Yo iba al Hotel Nacional... ¿Qué año fue eso, el Hotel Nacional? En 60. En 60, no está por ahí. Yo iba al Hotel Nacional a ver a Felipe Dulzaide y a ver tocar a Flaco. Porque yo siempre fui fanático del grupo de Felipe Dulzaide. ¿Te gustaba el jazz? Me gustaba el jazz, me gustaba, me encantaba el grupo de Felipe Dulzaide. Y la jamonía de Felipe, guau. Me encantaba. Entonces yo iba allí, yo cuando en aquella época empecé a trabajar como baterista en la orquesta de Tropicana, con mi papá. Con tu papá, con Amando Romeo, que es otra leyenda. Ajá, pero antes de irme para Tropicana, yo pasaba por ahí a ver tocar a Flaco, porque Flaco me inspiraba, me inspiraba a mí con la batería. Ah, gracias, Marito. Y cuando eso yo empecé a estudiar batería y todo eso. ¿Cómo es que tú caes? Porque entonces empiezas, aprendes a tocar piano también y guitarra, ¿no? Bueno, es que lo que sucede es que en mi casa, desde que yo nací, siempre hubo piano. Siempre había piano. En casa de los Romero siempre había un piano. Pero ¿no te gustaba mucho el piano? Porque había que... Yo no me gustaba estudiar, estudiar no me gustaba. ¿Te gustaba el solido? Me gustaba el piano, pero no me gustaba estudiar. Claro. Pero siempre había un piano en la casa y como teníamos oídos y nacimos con esa virtud, pues yo conocía el teclado del piano bien. Que después te ayuda. Eso es lo que me ayuda porque, bueno, yo di dos o tres años. Bueno, tú eres graduado también, Iván. Dos o tres años de clase de piano. De sofeo y piano y de todo, ¿eh? Que yo aprendí a leer música antes de empezar a leer. Ah, me imagino que la casa de los Romero era música el día entero. Ajá. Parecida a esta. Entonces, yo tocaba en Tropicana con lo que está mi papá, como te dije. Imagínate. Y... Ya que te dijo... Empecé en el 60 ya para en el 64. Que Felipe comienza a formar un grupo nuevo. ¿Qué más te gusta? Andan buscando un vibrafonista. Entonces, en Cuba no había vibrafonista. No existía. No existía nadie. Había uno que este mencionó del trío América, que es el flaco. No, no, el hijo de Felipe, que era el que tocaba el vibrafon con Felipe, pero ya no estaba en Cuba. Ya se había ido. Ya se había ido. Ya se había ido para acá y no había nadie. En Cuba no había ningún vibrafonista. Entonces, Felipe te dice... Había que pensar en quién puede tocar el vibrafono. Y dice, bueno, eso tiene que ser alguien que conozca el piano. Que conozca la batería. Y conozca la batería, porque el vibrafono es un instrumento de percusión que tiene el teclado como el de un piano. O sea, tienes que saber percusión y al mismo tiempo conocer el teclado del piano. Vaya, no había mucha gente en eso. Entonces, Tony Valdés y Franca, que estaban con Felipe, con José Franca, formando el grupo, dicen, chico, Armandito Romero es el tipo, el de, que toca batería allá en Tropicana. Y le van a educar. Entonces, van a hablar conmigo. Y a mí me entusiasmó mucho la idea, porque yo, figúrate... ¿Y estaban tocando en qué, en el Riviera? 19, 20 años que tenía yo. ¿Estaban en el Riviera? Estábamos, íbamos a ensayar el grupo para comenzar a trabajar en el Riviera. Ok, no habían comenzado. No habíamos comenzado. El grupo se estaba formando, porque a Felipe le dicen, forma un grupo que vas a tener una plaza estrella en el Hotel Riviera. Wow. Que era muy visitado, tomando la encatada. Muy visitado. Era el último de los grandes hoteles. Entonces, se forma el grupo, estuvimos mucho tiempo ensayando, formando un repertorio. Cuando arrancamos, me dice con mi cuñado que allí había que hacer cola para entrar. Espectacular, sí. Las colas en el Riviera son las famosas colas esas que... Y que la gente habla... Sí, porque fue la época de más o menos toda la gente de nuestra generación que está aquí, aquellos alborotos que se formaban en el Riviera, porque se hizo muy famoso el... Bueno, ahora terminamos nuestro... Esemente, vamos a ir a otro numerito también de Felipe Dulzada y regresamos dentro de unos minutos. ¡Ay, Ñolo! La primera vez que Ñolo se enamoró. Vamos a ir. Oigan, le voy a contar lo que a Ñolo le pasó. Cuando se fue a pasar dos semanas de amor con su adorada, Al fin solo se encontró con su amada y al tratar de decirte adorose, siempre mía nervioso se tornó. Abda, 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 se volía pal bucear. Abda, 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 y no podía ni hablar. Ella lo miraba a su vez como si quisiera decirte que me quieres y que tú ya yo seré. ¡Ey! Abda, 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 se volía pal bucear. Abda, 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 le decía y sin poderse declarar. Pero al fin pronto se decidió y entre sus brazos la estrechó y con un beso sellaron su amor. Abda, 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 se volía pal bucear. Abda, 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 y no podía ni hablar. Ella lo miraba a su vez como si quisiera decirte que me quieres y que tú ya yo seré. ¡Ey! Abda, 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 se volía pal bucear. Abda, 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 le decía y sin poderse declarar. Pero al fin pronto se decidió y entre sus brazos la estrechó y nunca más el abda, 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 se escuchó. Abda, 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 abda que bueno que te pudiste unir con nosotros a este gran músico de felipe dulzay de cuéntame desde qué barrio tú eres bueno yo soy de centro habana del mismo centro del mismo centro habana y entonces yo empecé mi abuelo fue músico pero yo no lo conocí no lo conocí no lo conocí y entonces yo pero primero empecé a tocar antes de estudiar con un grupito que formaron estar en el barrio el primer grupo que yo toco es con los cinco de armando sequeira el primo de los cinco de armando se llamaban ya a los cinco de armando sequeira y ahí es donde yo conozco armandito porque yo en qué año estamos hablando 60 y pico 64 65 65 porque yo empecé con felipe dulzay de 64 claro pero tocando el mismo vibráforo en el 65 me voy con armandito sequeira porque estaba formando un grupo para los cinco que era mi primo que estaba formando un grupo nuevo que me tú sabes de juventud de uno de los libros que me iba uno se iba de un lado para otro y que fue una decisión muy mala que no salió bien las cosas no 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 por irme con amandito sino por porque dejar el grupo de felipe dulzay fue un error muy grande que después gracias a dios se pudo corregir pero bueno me fui con armandito sequeira y ahí es donde entra el yo empiezo no no yo iba yo yo iba a de la escuela iba a ver los ensayos de ellos y un día el que tocaba la guitarra con ellos que estaba estudiando medicina no pudo ir porque tenía exámenes se acuerdan el nombre de él franklin franklin sotolongo franklin sotolongo yo digo esto para recordar tu nombre y entonces armandito se le ocurre no a mí se lo sabe jimagua como me decía se lo sabe de memoria de oído se saben los números y así empecé a hacer cosas con ellos y así conozco a felipe dulzay de un día un personaje sí 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 por supuesto y tremendo tremendo músico y para ti para ustedes los dos pertenecer al grupo como hoy en día es una leyenda el grupo de felipe dulzay de los armónicos una una promete uno de los mejores cuartetos quinteto que se ha de cuba ya ha producido y con las voces que tuvieron ahí había una muchacha que estaba viendo que se llamaba lourdes de gil ustedes la conocieron si la conociste tocó con ustedes no 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 los galantes los galantes ella tocó con los galantes los galantes estando nosotros en el riviera ella trabajó también en el riviera pero en el cabaret en el show y el show de cabaret entonces tú entras en este grupo y ahí conozco a felipe en una ocasión en el riviera lo conozco a felipe y entonces este bueno pasó el tiempo y un día yo llegando de la escuela me llama felipe por la tarde porque sergio vitiel que el que estaba tocando la guitarra y se había enfermado para que necesitaban exacto entonces para una suplencia lo que pasa que la suplencia se fue extendiendo y extendiendo y nunca regresó y no hasta que me quedé ya qué le pasó a sergio él se enfermó y entonces bueno pues felipe por eso es que me llama a mí qué tiempo duraste tú con felipe cinco años cinco años hasta hasta 64 o 69 más o menos por ahí exacto sí qué pasa en el 69 no hasta los 70 estuve hasta el 70 que no tuviste en verdadero hasta el final no hasta los 70 hasta los 70 porque ustedes tocaron mucho en verdadero también no 10 años eso sí eso lo leído en toda la biografía de él y y entonces en el 70 que haces tú entonces en el 70 bueno ya después voy para la habana y empiezo a trabajar ahí con diferentes grupos del centro de desarrollo de la música y tú fuiste parte del orquesta cubana música moderna también hice suplencias ahí y tú también no yo no lo dije a mi papá pero yo no hice suplencias ahí en diferentes orquestas toqué lo que está el icr y se supone estaba leyendo la icr sí y se supone ahí a mi hermano a mi hermano que era guitarrista era también guitarrista de una familia completa y entonces ahí ya la van a empezar a tocar hablan de felipe como pianista y como ustedes o él lo seguía ustedes ustedes lo seguían cuál era 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 muchas cosas porque como pianista como como pensador de la música una gente muy pensante y tenía un tenía unos tenía un dos muy especial que era el repertorio que escogía era muy era muy era muy especial en eso tenía una puntería tremenda mucho que tenga me dijo mí que el suceso de los grandes músicos y cantantes es seleccionar la las canciones correctas exacto no 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 se sabía cientos de números los felipe dulce se sabía miles de números se lo sabía todo es muy influenciado por los músicos americanos todo se lo sabía cualquier público que llegara ya sea ya fuera francés americano ya no le pedía un número a felipe y felipe se lo sabía estamos hablando del 64 al 75 al 70 había muchos extranjeros que no eran cubanos ya no tanto ya americano ya no menos todavía pero había muchos cubanos no cubanos sí y entonces lo que pasa es que como nosotros estábamos en varaderos ahí sí iban algunos extranjeros entiende entonces en el riviera más bien eran cubanos de la que interesante bueno hemos terminado el cuarto segmento aquí con amén barrosa y con amando romeo y regresamos y cuando vi que te acercaba me tuve que recordar cuando vi que te acercaba me tuve que recordar el día que me botaste me dijiste sin piedad hasta luego cocodrilo no pasaste de caimán hasta luego cocodrilo no pasaste de caimán ya tu amor no me interesa ya no me molesten más al oír lo que dijiste al oír lo que dijiste por un poquito me morí al oír lo que dijiste por un poquito me morí por eso como volviste hoy yo te lo digo a ti hasta luego cocodrilo no pasaste de caimán hasta luego cocodrilo no pasaste de caimán ya tu amor no me interesa ya no me molesten más ella me dijo papi lindo me tienes que perdonar ella me dijo papito me tienes que perdonar perdonar y como vuelvo cuadrilo, allí mismo he hecho a llorar, esto lo dirás en broma, hoy ya tengo otro querer, esto lo dirás en broma, hoy ya tengo otro querer, y aunque llores mi depresión, yo lo tengo que decir, hasta luego cocodrilo. No pasas por el Caimán, hasta luego cocodrilo, no pasas por el Caimán, y si todavía no entiendes, en inglés te lo dirás, si llores mi depresión, hasta luego cocodrilo, si llores mi depresión, solo, taxos, nos va. Bueno, regresamos a nuestro quinto cemento aquí con Ameth Barroso, guitarrista y Amandito Romeo, vibrafonista, del quinteto, era un quinteto de Felipe de Broussaida, ¿no? Bueno, empezamos quinteto, después fuimos seis, sí. Sí, y me estaba recordando Ameth que el grupo de Felipe de Broussaida fue el único grupo autorizado por el gobierno a tocar jazz en Cuba, porque estaba prohibido, como todo el mundo sabe, el jazz como era bien procedente. No solo jazz, a tocar música americana. Ah, a tocar música americana de cualquiera. Nosotros no solamente tocábamos jazz, ahí la gente iba a Riviera a bailar y nosotros tocábamos todo lo que estaba de moda en los Estados Unidos, tocábamos cosas de los Bee Gees, de los Beatles, de todo. ¿Cómo recibían esos números? Y hasta sangre sudorilagia. Y la gente encantaba, cosas de sangre sudorilagia. Hasta Blue Suit and Tears también estuvimos tocando cosas. Y la gente, eso nos hizo más popular todavía. ¿Tú te quedaste en el 70? ¿Hasta el 70 con él? Hasta el 70 con Felipe. En Barradero, principalmente en Barradero. ¿Tú te quedaste hasta el 81? Sí, nosotros estuvimos en Barradero hasta el 76. ¿Felipe qué año fue en La Habana? En el 88. Así que ustedes estuvieron, bueno, tú estuviste con... Yo estaba en Francia. ¿Entendigo? No, no. Ya yo había venido. ¿Cuántos hijos tuvo Felipe? Felipe tuvo dos, ¿no? Tienes a Pochi y ayer. Tres, tres, tres. ¿Cómo se llama el hermano de Pochi? Eddie. ¿Y el otro? Eddie Dulzayde y Felipito. Pero fíjate, él grababa con orquesta, pero no era Felipe Dulzayde y orquesta. Era el quinteto de Felipe Dulzayde acompañado por orquesta. O sea, era el grupo. Ah, yo no sabía. No era un pianista acompañado por orquesta. Era el grupo acompañado por orquesta. Es que se agregaban para hacer el sonido más. O sea, el grupo era el que estaba tocando ahí, pero tenía el background de la orquesta acompañando el grupo. O sea, no era él. No, no, no. Lo mismo con cuerdas que con metales. Claro, eso sí, con unas cuerdas espectaculares. De todas maneras, hemos llegado al final de este programa. Gracias a ustedes por recordar la vida de él. Y ahora vamos a terminar con una canción. Ábreme la puerta, que ahí está Pablo Cano, un gran músico también, una leyenda de aquí del exilio. También está Doris de la Torre cantando. Está Felipe y los otros dos, no sé quiénes son. Dos más del grupo de Felipe Dulzayde. Y van a ver qué número más lindo. Por eso lo escogimos para terminar el programa. Y muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo domingo. ¡Abreme la puerta, por favor! No tiene que importarte que vuelva con un vacilón, total de vez en cuando vuelvo a hacer un papelón. Ábreme la puerta, negra, linda. Mira que aquí afuera tengo frío. Quiero estar contigo bien juntito. Ábreme la puerta, por favor. No tiene que importarte. ¿Qué es mejor? Rumba, rumba blanca ¿Cuánto quiero a mi Cuba bella vos volverá a ver?